Estamos viendo una serie de charlas que se llama La Palabra del Buda y la idea es ver varios textos que comunican las enseñanzas básicas del Buda, algunos de los textos y enseñanzas más antiguos. Entonces, en las últimas semanas hemos estado viendo un texto que se llama Dhammapada. Pada significa en este caso verso, Dhamma significa la verdad, algo así, versos sobre la verdad, versos que cuentan sobre la verdad. Y es uno de los textos budistas más conocidos que tenemos. Incluso yo tengo por lo menos cinco traducciones a español de este texto. Seguramente hay más y hay muchas, muchas traducciones a inglés también. Y pues hasta ahora hemos visto el primer capítulo que se llama Versos Gemelos y la semana pasada escuchamos sobre la felicidad. El capítulo sobre la felicidad. Entonces, no sé qué dice de nosotros que Saragyoti eligió hablar de la felicidad y yo voy a hablar del mal, pero seguramente dice algo, ¿no? Y quizás van a pensar que es un tema un poco oscuro, ¿verdad? Como un poco dark, ¿no? Este tema hablar del mal. Pero por cualquier razón, este capítulo me llama bastante la atención. Y creo que lo que vamos a ver es que más que nada, más que ser un capítulo de mucha doctrina, es un capítulo que ofrece algunas imágenes muy poderosas para comunicar algo sobre la naturaleza del mal y, por otro lado, sobre la naturaleza del bien. Y ya recuerdo eso. Me gustaría leer todo el capítulo para que escuchen los versos. Y en este capítulo hay doce versos según mi cuenta. Entonces, perdón, lo hubiera organizado antes, pero voy a ver si... ¿Kaimaraty, estás dispuesto a leer? Bien, porque yo voy a hacer una... Pues, no, pero... Sí, ¿veis? Sí, hasta acá. El mal. Apresúrense uno en hacer el bien, aparte su mente del mal. Pues, si uno hace decidiosamente el bien, es en el mal donde su mente, Manas, encuentra su deleite. Si un hombre llegara a hacer el mal, que no vuelva a hacerlo una y otra vez. Que no ponga en el mal su deleite. La acumulación del mal produce el sufrimiento. Dukkha. Si un hombre llegara a hacer el bien, lo que haga una y otra vez, que ponga en él su deleite. La acumulación del bien produce la felicidad. Aún el malo posee la felicidad, mientras no madura su falta, pero cuando madura, entonces el malo se da con la desdicha. Aún el bueno padece desdicha, mientras no maduran sus buenas acciones, pero cuando maduran, entonces el bueno encuentra la felicidad. No tengas a menos ninguna acción mala, pensando, consecuencias no tendrá para mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a gota. Aunque acumulándose poco a poco, el mal va envolviendo al necio. No tengas a menos ninguna acción buena, pensando, consecuencias no tendrá para mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a gota. Aunque acumulándose poco a poco, el bien va envolviendo al sabio. Como un mercader rico evita, cuando va en pequeña caravana, un camino peligroso. Como el hombre deseoso de vivir evita el veneno, así debe evitar uno las malas acciones. Con la mano que no tiene herida, se puede coger veneno. Este no penetra en ella. Mal no existe para el que no actúa. Como polvo fino lanzado contra el viento, el mal se vuelve contra el necio que hace daño a un hombre inocente, puro y sin tacha. Algunos se reencarnan en seno materno. Los que actúan mal, van a un mundo de sufrimiento. Los buenos, a un mundo de felicidad. Los que están libres de las impurezas de la mente, alcanzan el parinirvana. Ni en el aire, ni en medio del mar, ni dentro de una cueva de la montaña, se encuentra aquel lugar en donde uno, refugiándose, podría escapar de la consecuencia de sus malas acciones. Ni en el aire, ni en medio del mar, ni dentro de una cueva de la montaña, se encuentra aquel lugar en donde uno, refugiándose, podría escapar de la muerte. Gracias, Kemarati. Sí, pues dudo que pueda tocar en detalle todos esos versos, pero en parte por eso quería leer el texto para que por lo menos tengan la trayectoria de este capítulo. Y antes de ver los versos, o algunos de los versos en un poco más de detalle, quería destacar un par de puntos sobre la estructura del capítulo y de qué trata y todo. Creo que el primer punto es que, según yo, no es un capítulo y el texto de Dhammapada no es muy técnico. No está lleno de listas del Dharma, más bien habla de formas más generales sobre principios, muy generales que hasta universales. Este es el primer punto. Y el segundo punto es, pues habla del mal, obviamente, como he destacado, Papa en sánscrito y Pali. Y entonces, por ejemplo, en la puya tenemos la cuarta etapa, que es Papa Deshena, que está señalando del mal, confesión, la misma idea. Y yo creo que muchas veces cuando pensamos en la idea del mal, pues no sé qué pasa con ustedes, pero me imagino que de pronto uno se tensa un poco. Como, pues yo no soy el mal, yo soy el mal, no, yo soy bien. Y entramos en este discurso de querer ser bueno y no ser malo. O quizás pensamos que, pues, ¿quién eres para decir que soy mal? Y empezamos a pensar que tiene que ver con reglas y alguien señalándonos que debería ser tal. Y si no lo hacemos, somos los malos, ¿no? Entonces, donde voy con el comentario es que muchas veces cuando pensamos en la ética, en la moralidad, que yo entiendo que para mucha gente incluso la palabra moralidad es como, wow, no me gusta, ¿no? Pensamos mucho en términos de reglas y obediencia, ¿no? Entonces, como ser bueno tiene que ver con cumplir con las expectativas de algunas normas, quizás. Y por otro lado, el mal implica aparentemente no cumplir con esas expectativas. Entonces, nuestras asociaciones con la idea del bien y el malo es como algo muy impuesto, quizás desde fuera. No es algo necesariamente que nosotros queremos hacer, pero parece que si no lo hacemos, hay una amenaza de castigo, ¿no? O de que algo malo va a pasar. Incluso quizás pensaron eso cuando escucharon el capítulo, quizás pensaron esos términos. Oh, esta idea de que alguien me va a castigar de nuevo. Pero recientemente yo he estado pensando que la ética tiene más que nada que ver con la activación de la imaginación. Actuar de una forma ética o de una forma buena para usar ese lenguaje es activar nuestra imaginación. Y actuar de una forma mala muchas veces expresa una falta de imaginación, una falta de la capacidad de reconocer las consecuencias de nuestras propias acciones. Y no estoy hablando solamente ahorita, sino hacia el futuro, la falta de imaginar las cadenas de consecuencias que pueden seguir nuestras propias acciones. Entonces eso de una manera es la idea que quiero explorar un poco más en ver este capítulo sobre el mal. La idea de que realmente hacer el bien y soltar el mal tiene que ver con activar la imaginación. La otra cosa que quería mencionar de forma general, quizás notaron durante la lectura, es que la mayoría del capítulo está estructurado en términos de parejas de versos. Que tenemos una idea y en el segundo verso lo opuesto. Y eso da una balanza y una simetría al capítulo. Entonces voy a explorar algunas de esas parejas de versos, pero probablemente no todos. Por cierto, la lectura que escuchamos es la traducción de Carmen Dragonetti, que era argentina. Y hay muchas otras, pero por alguna razón quería escuchar su traducción hoy. Y sí, entonces el primer verso, apresúrase uno en hacer el bien, aparte su mente del mal. Pues si uno hace destidiosamente el bien, es en el mal donde su mente encuentra su deleite. La verdad, la palabra destidiosamente es nueva para mí y también difícil decir. Pero entiendo que la idea es que si uno no tiene el impulso, las ganas de hacer lo que es bueno, lo que va a pasar es que la mente va a ir hacia el mal. Que me parece una idea bastante fuerte, ¿no? Casi sugiere que realmente la tendencia primordial o la tendencia, ¿cómo se llama? No natural. Por default. Por default, gracias. Si no era la idea que estaba pensando, pero por default es ir hacia el mal. Entonces, si no intervenimos, vamos por ahí, me parece que lo está diciendo. Entonces, necesitamos conscientemente intervenir en nuestras propias mentes, en nuestra propia vida, para introducir el bien, para enfatizar el bien. Porque si no hacemos eso, la mente va por el mal. En inglés se dice, The devil will find work for idle hands to do. No, pero estoy diciéndolo. Entonces, lo que eso quiere decir, me parece, si estamos como flojos, si no ponemos nada de esfuerzo, lo que va a pasar es que la tendencia hacia el mal va a ocupar el espacio, digamos. Va a ocupar ese vacío porque no hay nada, ¿no? Y, pues, me parece una idea bastante fuerte y implica que realmente el bien no es algo que surge por sí mismo, sino algo que necesitamos crear y esforzar. Esa es la primera idea que me llamó la atención. Y los siguientes dos versos forman una de esas parejas que mencioné. Y voy a leerlos y después comentarlos. Si un hombre llegará a hacer el mal, que no vuelva a hacerlo una y otra vez, que no ponga en el mal su deleite. La acumulación del mal produce el sufrimiento. Si un hombre, también una mujer, llegará a hacer el bien, que lo haga una y otra vez, que ponga en él su deleite. La acumulación del bien produce la felicidad. De una manera son ideas que parecen muy, muy sencillas, ¿verdad? Muy, muy sencillas. Pero me parecen muy, muy importantes. Entonces, aquí tenemos varias ideas. Por un lado, es importante que no hacemos un hábito del mal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si por alguna razón caemos en comportamiento mal, comportamiento inadecuado, es importante que no repetimos, que no repetimos esa conducta. Porque si repetimos, va a convertirse en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, es muy difícil quitar o transformar. Somos seres muy, muy habituales. Somos seres de hábitos. Y todo el tiempo estamos fomentando hábitos de pensamiento, de habla, de comportamiento. Y necesitamos cuidar mucho cuáles son esos hábitos, cuáles son los hábitos que vamos fomentando. Y la otra cosa que el primer verso destaca es la relación entre el mal, o hacer el mal, y el sufrimiento. Que me parece interesante. Y no sé si realmente es nuestra costumbre hacer una relación entre sufrimiento propio y nuestra conducta mala. Me parece que a menudo la tendencia es pensar que el sufrimiento es una consecuencia de algo que no tiene que ver con nosotros. Quizás, por ejemplo, es por falta de alguien más. O quizás no entendemos por qué sufrimos. Entonces, una de las propuestas, me parece, de este verso es que nos invita a investigar nuestro propio sufrimiento. Y más específicamente, preguntarnos si estamos sufriendo, si hay algo que hemos contribuido a ese sufrimiento. No voy a decir que todo sufrimiento que vivimos es un resultado precisamente de actuar de una forma mala. No estoy diciendo eso. Pero me parece bastante probable que cuando hay sufrimiento, por lo menos una parte de ese sufrimiento, tiene que ver con cómo nosotros estamos respondiendo al mundo de una forma que no es adecuada. Y particularmente, si sufrimos mucho o pensamos que de una manera nosotros sufrimos más que los otros, yo creo que es muy, muy bueno investigar si nosotros somos parte de la causa. Y la tendencia de muchos de nosotros es lo opuesto. Pensar más bien en autocomiseración, que es otra forma de sufrir realmente. No es muy, no es muy placentero, ¿verdad?, sentir autocomiseración. Y muchas veces eso tiene que ver con una experiencia de sentir sin potencia, impotentes, y como víctimas del mundo o víctimas del sufrimiento en sí, sin realmente tener mucha claridad sobre la condicionalidad del sufrimiento. Quiere decir, cómo el sufrimiento surge. Y me parece que lo que está proponiendo este verso es que hay que dirigir la atención hacia nuestras propias acciones, acciones del cuerpo, mente y palabra, y cómo ellos se relacionan con el sufrimiento. Y más que nada, los hábitos, las tendencias habituales de la mente, palabra y cuerpo. Y el viento es lo opuesto. Entonces, si vemos esa parte, si de una forma milagrosa hacemos algo bien, pues deberíamos, sí, deberíamos repetirlo. Y incluso dice, poner deleite en eso, deberíamos poner deleite en las acciones buenas, las acciones éticas, y hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Y cuando estaba leyendo ese verso hoy, estaba pensando en el hecho de que mucha, mucha de la práctica budista es repetición, ¿no? Estamos repitiendo ciertas cosas de nuevo, de nuevo, de nuevo, ¿no? Meditamos de nuevo, ¿no? Cada día de nuevo, ¿no? Hacemos el saludo a las tres joyas cada meditación, ¿no? Hacemos la transferencia de méritos cada vez, etcétera, 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 ¿no? Hay mucha, mucha repetición. Y, según yo, esas acciones son acciones buenas, ¿no? Son acciones hábiles y es bueno repetirlos. Lo repetimos en parte por convertirlos en hábitos, pero no hábitos, no estoy hablando de hábitos de la forma automática, inconscientes, sino hábitos que siguen transformando y como dirigiendo o ordenando la dirección de nuestra propia vida, la dirección de nuestra propia mente. Como repetición elegida, ¿no? En lugar de repetición impuesta y repetición consciente en lugar de repetición ciega o inconsciente. Y, realmente, a través de repetir esas acciones buenas de nuevo y de nuevo, según yo, estamos debilitando sus opuestos, ¿no? Por dar un ejemplo, saludar a las tres joyas es una forma de ir a refugio a las tres joyas. Realmente, estamos reconociendo el valor de las tres joyas y que son cosas importantes para nosotros. Y si no lo hacemos, es fácil olvidarlo, ¿no? Empezar a olvidar su importancia, su profundidad y la mente empieza a deleitar en otras cosas, ¿no? Que quizás son los opuestos de las tres joyas. Entonces, así es la práctica, ¿no? Necesitamos esa vigilancia para deleitarnos en el bien, para no deleitarnos en lo opuesto de lo que es bueno. Y la otra parte de ese verso sobre el bien es si la acumulación del bien produce la felicidad. Es una idea muy, muy sencilla, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es, mira, si quieres ser feliz, pues acumula el bien. Eso es la manera, ¿no? No es como conseguir aún más dinero. No es encontrar un esposo maravilloso o maravillosa. Seguramente puede tener suporte, ¿verdad? Puede contribuir a una vida bien. Pero de una forma más básica, la forma en que podemos fomentar la felicidad es a través de hacer el bien. Eso me parece muy, muy interesante. Esa conexión entre la ética y la felicidad, ¿no? Y yo creo que es fácil dar por hecho esta idea y esa conexión. Entonces, por otro lado, podemos pensar que cuando estamos felices, me parece que está bien reflexionar, ¡Uh! ¿Cómo ha surgido esa felicidad? ¿Cuáles son las acciones buenas que han permitido este momento de felicidad? Porque de esa manera podemos tener más confianza en este proceso de condicionalidad, ¿no? Esa cadena de acciones y consecuencias que producen la felicidad o, por otro lado, que producen el sufrimiento si estamos tomando delete en el mal. Entonces, para ponerlo en otros términos, la felicidad no es un accidente, ¿no? No pasa por accidente, sino es un fruto de ciertas tendencias, ciertas acciones, acciones que conforman con karma, podemos decir, acciones que expresan generosidad, claridad y, ¿cuál es el otro? Perdón. Y amor, sí, y amor. Entonces, si estamos conscientemente actuando con esa base, estamos fomentando una plataforma para una experiencia de felicidad. Y, para destacar otra dimensión de esa felicidad, la felicidad no viene desde fuera, no es dado desde fuera. Entonces, no es que alguien más o algo más nos hace feliz, sino que la felicidad, más bien, es el fruto de nuestras propias acciones. Entonces, si queremos buscar la felicidad, pues hay que cuidar la ética. Y, bueno, la idea era dar charlas muy breves o más cortas, por lo menos era mi propia aspiración. Entonces, en lugar de ver todos los otros versos, quiero ir directamente a mis dos versos favoritos de este capítulo, a ver si han anticipado cuáles me gustan. Sí, perdón. Entonces, no tengáis a menos ninguna acción mala, pensando consecuencias no tendrá para mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a gota, aunque acumulándose poco a poco el mal va envolviendo al necio. Y lo opuesto. No tengáis a menos ninguna acción buena, pensando consecuencias no tendrá para mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a gota, aunque acumulándose poco a poco el bien va envolviendo al sabio. Me gusta mucho, pues, primero que nada me gusta la palabra cántaro, pero también me gusta esta idea de las gotas. Me parece una imagen muy, muy poderosa de cómo las cosas cambian a través del tiempo. Y ahí regreso a mi énfasis en la imaginación. Porque muchas veces, al corto plazo, no vemos las consecuencias de nuestras propias acciones o no parecen muy significativas por el bien o por el mal. Porque no vemos que hay mucha diferencia, no mucho cambia, ¿verdad? Entonces, si solo hay una o dos gotas en el cántaro, pues, no pasa nada, ¿verdad? Por un lado, no pasa nada por la parte del mal, no me importa tanto. O por otro lado, pues, realmente no estoy cosechando muchas frutas de mi bien porque hay solo dos gotas o tres gotas. Pero, efectivamente, se llena gota por gota, ¿no? Así pasan las cosas. Entonces, si pensamos con un horizonte como muy cercano, podemos pensar, pues, no pasa nada si yo como hablo mal o hablo de una forma abusiva a mi esposo o a mi esposa. ¿No? Sigue. Sigue. Sigue conmigo, ¿no? Pero si sigue haciendo eso, pues, según yo, lo que uno va a pasar más adelante es que uno no va a tener esposo o esposa. Pero, entonces, por eso digo que faltamos la imaginación para reconocer hacia dónde va un programa de acción, ¿no? Si sigo repitiendo esta acción en que estoy, al corto plazo parece que no voy a sufrir mucho, por un lado, o si es una acción buena, que no voy a cosechar mucho. Pero si uno tiene un horizonte más amplio, de más largo plazo, se puede empezar a ver hacia dónde va, ¿no? Y cuando estaba pensando en esos versos, pues, una de las imágenes en que pensé es la novela de Oscar Wilde, ¿no? El cuadro de Victoria, de Dorian Gray. Y no sé si conocen esa novela, pero es muy interesante porque lo que hace Dorian, Dorian es muy apegado a su biesa, la biesa propia. Y básicamente entra en un tipo de pacto faustiano, ¿no? Un pacto con el diablo, que dice que no importa qué cosas malas que él hace, él va a seguir bonito. Pero lo que va a pasar es que su propio retrato, su retrato, que está arriba en su casa, eso va a mostrar las marcas de sus acciones, ¿no? Y él en ningún momento revisa el retrato, porque él sigue disfrutando la vida como antes y no ve ninguna consecuencia mala de sus acciones. Pero sin su propio conocimiento, sí, el retrato muestra todas esas consecuencias. Y era hace muchos años que leí la novela, pero si recuerdo bien, en un momento dado, él va hacia la azotea, ¿verdad? Es como ático. El ático. El ático, gracias. El ático. Y ve su propio retrato allí y el shock como de verlo es tan, tan fuerte porque es tan, tan feo la imagen, ¿no? Y él no había dimensionado el impacto en sí, en él mismo, de todas sus acciones de la vida hasta ese momento. Y yo creo que en ese momento todos los malos, todos los impactos que ya hacen el retrato se transfieren hacia él. Y creo que sí, él muere, creo que en ese momento, porque está como el enveneno, digamos, es tan fuerte que entra hacia adentro. Y creo que somos un poco así, ¿no? Estamos viviendo un poco como Durian Gray, no pensando o no viendo realmente las marcas, como el mal se graba adentro de nosotros, hasta en la cara, en los movimientos, en el habla, en las relaciones, etc. En el corto plazo no es tan evidente, pero a través de un año, dos años, tres años, diez años, toda una vida sí es evidente, ¿no? Y tarde o temprano vamos a ver eso, vamos a necesitar enfrentar lo que hemos hecho. Y eso pasa en las dos direcciones, ¿no? En la dirección buena y mala. Y tocando un poco más, y yo creo que voy a terminar con eso, tocando más la parte buena, yo creo que, no sé cómo es para ustedes, pero a veces siento que mis acciones son muy triviales, digamos, que no tienen un impacto muy significativo en el mundo, ¿no? Aunque intento poner mi granito de arena, como decimos, ¿no? Por la parte del bien, a veces no parece algo muy significativo, ¿verdad? Como yo siento eso, ¿no? ¿Qué importa a alguien más que yo medito? ¿Qué importa a alguien más que yo estoy estudiando un texto budista que alguien escribió hace más de dos siglos, no? Uno escucha todas las cosas que pasan en el mundo, cosas muy fuertes cada día, y pues mis propias acciones a veces no parecen que pueden realmente aportar algo, ¿no? Y si uno entra en esa lógica, puede provocar un sentido de no tener esperanza, ¿no? O casi depresión, ¿no? Como sintiendo que, pues, no importa realmente porque hay fuerzas mucho más fuertes que mis propias acciones, mis propias acciones muy, muy pequeñas que quizás tocan la vida de una o dos personas o tres personas. Pero, por ejemplo, recientemente he estado reflexionando mucho en la vida de nuestro propio maestro, Sangaraksita. Y, pues, quizás no todos conocen la historia de Sangaraksita, pero era inglés. Y cuando era bastante joven, estaba en el ejército y se fue a India. Y después de salir del ejército, decidió vivir una vida como de renunciante y después se convirtió en monje budista. Entonces, estaba ahí en India, un país muy, muy grande, con mucha, mucha gente. Y en un momento dado, su mentor de aquel entonces, que se llama Jagdish Kashyap, que era monje también, monje Theravada, lo llevó a un lugar que se llama Kalimpong. ¿Tú has ido, Marisa? A un lugar que se llama Kalimpong, que está en las faldas de las Himalayas. Un lugar muy, muy chiquito, lejos de todo, ¿no? No era Delhi, no era Mumbai, ni Varanasi, ni nada, ¿no? Kalimpong. Yo he ido a Kalimpong y yo llegué ahí, pues, ¿qué onda, no? Es como, no, es muy chiquito, ni era Darjilin, donde por lo menos se puede conseguir el té, ¿no? Entonces, él estaba en Kalimpong y estaba ahí 14 años, ¿no? Y su mentor dijo que debería quedarse así, ahí, perdón, por el bien del Dharma, ¿no? Este monje, en este momento, Bante Tsanguraksha tuvo 24 años, 24 años, y de pronto está este pueblito que no tiene ninguna importancia realmente. Pero recientemente he estado como releyendo sus memorias, las memorias de Bante en Kalimpong, y viendo lo que está fomentando allí, en su mismo, más que nada, pero también afuera. Y todo lo que ya estamos viviendo en nuestra comunidad, en México, en Cuernavaca, en parte es fruto de sus propias acciones. Y hubiera sido completamente imposible predecir esas consecuencias en ese momento, pero sí hay, ¿no? Están. Y se puede ver esas consecuencias a través del tiempo y distancia, ¿no? Entonces, mi punto principal es que deberíamos confiar en la dignidad de nuestras acciones buenas, nuestra ética, porque podemos confiar que sí vamos a ver frutos y otros van a ver los frutos de esas acciones, ¿no? Entonces, para ver eso necesitamos activar nuestra propia imaginación para ver cómo es que hay acciones que en este momento parecen bastante sutiles o no tan significativas, que pueden tener impactos importantes a través del tiempo y distancia. Entonces, con eso creo que voy a cerrar. No sé si alguien tiene una pregunta o comentario. Mi salvadora, sí. Pues fíjate que ahora que hablabas de el mal, no sé, yo cuando oigo la palabra mal, como que muy fácilmente la asocio con este concepto de pecado. Que el pecado, bueno, es decir, la palabra pecado, bueno, la asociamos mucho, al menos yo, con el tema de la religión católica y los mandamientos y la confesión en esos contextos, ¿no? Pero bueno, el significado literal de la palabra pecado es simplemente una acción negativa, una acción maliciosa, ¿no? Pero bueno, pero bueno, te quería preguntar, ¿tú qué piensas de la palabra pecado asociada a este asunto de la acumulación de actos cortes? Entonces, pues Sarajot ya está preguntando sobre lenguaje, realmente el lenguaje del mal, el lenguaje de pecados. En inglés la palabra es evil, que es una palabra muy, muy fuerte en inglés también muy fuerte y no es una palabra que uno ocupa como fácilmente, digamos, ¿no? Es algo muy, muy fuerte. Pero creo que lo que quería destacar o mostrar en la charla es que no es algo ajeno, no es algo desde fuera. Entonces, por un lado, el mal no viene desde fuera y tampoco el castigo. Más bien, el mal es algo que nosotros fomentamos y creamos y el castigo, si queremos hablar de un castigo, es básicamente la consecuencia de eso. No es que por hacerlo alguien nos castiga, más bien los frutos florecen desde las acciones en sí, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, si fomentamos una actitud de odio cada día, cada día, cada día, para que se convierta en un hábito, no es que alguien o algo nos va a castigar por ser odiosos, sino el odio es el castigo, ¿no? Vivir con odio es feo, ¿no? Es feo, es doloroso, aunque la gente lo hace, ¿verdad? Pero cuando, si uno tiene la conciencia de reconocer cómo sufrimos a través de nuestro propio odio, nos damos cuenta de que nosotros estamos autolesionando realmente a través de fomentar el odio. No es que alguien más está como castigándonos o golpeándonos, nosotros estamos haciéndolo. Entonces, eso me parece muy importante para evitar un tipo de miedo irracional o culpa irracional, porque yo no estoy intentando comunicar esa idea, más bien estoy invitándonos que activemos esta capacidad de la imaginación para ver la dirección de nuestras acciones, ¿no? Obviamente, si pensamos en el odio, tiene muchas otras consecuencias también. Muchas veces invita rechazo de los otros. Entonces, alguien que tiene odio también es una persona muy, muy aislada. Pero no es que los otros están castigándonos, digamos, es que, pues, ¿quién quiere estar adentro del odio, no? ¿Quién quiere estar con alguien que siempre está viviendo con la base de odio? Nadie quiere eso, es muy poco placentero. Entonces, me parece que es una cuestión más de ver la conexión orgánica entre las acciones y sus consecuencias. Entonces, por un lado, si estamos fomentando acciones buenas o hábiles, ver la conexión orgánica con los frutos, más específicamente el fruto de la felicidad, o por otro lado, si estamos fomentando acciones torpes o malas, ver la conexión orgánica con los frutos que son sufrimiento. Y yo creo que eso requiere bastante sutileza y atención por nuestra parte para ver esas conexiones. Sí. Hay una pregunta de Facebook y dice, Hola, entonces, de acuerdo a estos versos, ¿podemos considerar que la naturaleza humana está inclinada originalmente hacia la maldad? Es decir, el ser humano es naturalmente malo. Ya, anticipé que quizás ese verso iba a provocar esa respuesta. ¿Puedes repetir la respuesta? Sí, perdón. Sí, entonces, hay una pregunta que es preguntando si la naturaleza del ser humano es malo, entonces, si el budismo implica eso. Creo que mi respuesta sería un poco más sutil y mi respuesta es que, según el budismo, estamos atrapados en un círculo de conducta que se llama samsara. Repetimos lo mismo de nuevo y de nuevo y de nuevo. De pronto estoy pensando en este Groundhog Day, ¿no? La película. No sé si han visto ese Groundhog Day con Bill Murray, ¿no? ¿Recuerdas que es Navidad? Y él se levanta, pero es el día de antes, y él sigue repitiendo las mismas acciones del día antes. Y en la primera parte de la película, él simplemente repite las mismas acciones y sigue repitiendo el mismo día. Y en un momento, él decide cambiar un poco su conducta, pero en la primera parte de la película, todas sus acciones son dirigidas por sentimientos malos y autocentrados y enojo y odio y etc. Entonces sigue repitiendo, repitiendo el mismo día, hasta que él se da cuenta de que, uh, necesito romper este círculo, ¿no? Y empieza a actuar de una forma diferente. Y al final, en la película, rompe esta repetición del mismo día, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces, la visión budista es así, que estamos en un proceso de repetir acciones habituales que nos llevan a sufrimiento. Entonces seguimos repitiendo un círculo de acción y sufrimiento, etc. Y necesitamos romper ese hábito. Entonces así somos, según el budismo. Necesitamos romper nuestros hábitos o nuestras tendencias malas para vivir de una forma más plena. Bien, pues, sí, Karen, ok, sí. Me pregunto si ahí es donde entran en juego también las palabras reactivo y creativo, ¿no? O sea, cuando estamos en automático reaccionando, pues naturalmente vamos a caer en acciones inhábiles, ¿no? Y cuando somos creativos es precisamente usar el mundo imaginario para poder ver las consecuencias. Pero me pregunto si esas dos palabras son adecuadas. Pues las palabras reactiva y creativa, o la mente reactiva y creativa, vienen particularmente de una conferencia de nuestro maestro Sangaraksha, que se llama la mente reactiva y creativa. Y vamos a ofrecer un retiro en ese tema, ¿verdad? En morso. Pero creo que solo destaco que necesitamos tener un poco de cautela en explicar qué significa una mente creativa. Porque muchas veces pensamos que alguien creativo es alguien que hace arte, ¿no? Y cosas así. Pero una mente creativa más bien es una mente que tiene la capacidad de trascender habitualidad, la mente habitual. Y también tiene la capacidad de imaginar las consecuencias de sus acciones y entonces elegir acciones que van a promover consecuencias adecuadas. Quiero decir que hay varias personas que hacen arte que no son creativas necesariamente en ese sentido. Muchos artistas son muy torpes en sus acciones cotidianas, por ejemplo, mintiendo, etcétera, engañando, etcétera. Entonces, sí es adecuado, pero necesitamos definir claramente qué queremos decir con una mente creativa. Bien, pues creo que vamos a terminar ahí. Muchas gracias por escuchar. Que tengan buena semana.